Vestido con un kimono. Ya vine dos veces y no me hiciste el caso. Sí, lo bajé ahora mismo. Ahora no me has dejado ninguna otra alternativa. Por favor, dame un chance. Lo bajé ahora mismo y la gente... ¡Que disfrutes el apartamento! ¡Este es increíble! ¡Solo por milagro de Dios, Samuel! ¡Es Ricardo! ¡Es Ricardo! ¿Qué te pasó? ¡Adiós! ¡Adiós!